Cadena 30, la televisión más abierta en el mundo. En el Foro Internacional sobre Drogas y Derechos Humanos, Miguel Ángel Mancera, el jefe de gobierno del Distrito Federal, advirtió que el narcomenudeo se debe de tratar como un problema de salud. El mandatario capitalino reconoció que la legalización de la marihuana pertenece al ámbito federal y señaló que en el debate es necesario que sean escuchadas todas las voces en favor y en contra. Si tenemos que decir que no, habría que decirlo de manera informada. Y si tenemos que decir que sí, también habría que decirlo de manera informada. Lo que no podemos es anticipar, lo que no podemos es dejar de escuchar lo que ya se dijo aquí. Esto nos lleva a un enfoque en donde los estados, los diferentes estados que conformamos la República Mexicana, tenemos que asumir que el asunto de narcomenudeo es un tema de salud. El enfoque es un tema de salud. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.